Un espectador describió el debate como una pelea escolar. El debate de la elección presidencial francesa fue criticado por el intercambio de insultos más que de política. Pero ¿qué candidato salió mejor? Fueron intercambiados insultos por ambas partes, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, mientras que los candidatos presidenciales franceses discutieron las políticas económicas, la continua ola de terrorismo que sacuda a Francia y el futuro de la zona euro. Macron dejó el debate como el candidato más favorable. La emisora francesa que transmitió el debate registró que 63% de los espectadores lo encontraron más convincente. Pero ¿quién tuvo más impacto con las palabras durante el debate? A pesar de que los moderadores trataron de intervenir, se intercambiaron algunos comentarios agresivos en relación a los detalles más importantes de los panoramas para el país. Le Pen comenzó el debate diciendo que la candidata del pueblo de la Francia que amamos es llamado Macron y un banquero pretencioso. Le Pen también acusó a Macron de ser fuertemente influenciado por la canciller alemana y declaró de cualquier manera Francia será administrada por una mujer, yo o la señora Merkel. Macron expresó su opinión sobre una de las políticas fundamentales de Le Pen para salir de la zona euro afirmando una gran empresa no puede pagar por una cosa en euros y a sus asalariados en franco. A lo que Le Pen respondió, no brinque conmigo del profesor alumno. Macron trató de volver el tema destacando las fallas de las estrategias de Le Pen diciendo, debemos dar a nuestras pequeñas y medianas empresas la oportunidad de crear más empleos. Su estrategia es simple, decir muchas mentiras y decir que todo está errado. Parece que los hechos y las estadísticas estaban en el fondo del debate, pero Macron está ganando las encuestas aunque solo por un pequeño margen. Cerca del 18% de los electores franceses están indecisos sobre por quién votar el domingo 7 de mayo, agravando la importancia de la confrontación final entre los dos candidatos. El promedio de las encuestas muestra a Emmanuel Macron como el probable ganador con 59% frente a los 41% de Le Pen. Todos esperan la segunda ronda de las elecciones francesas y Duque Scopi TV continuará trayendo las últimas actualizaciones para usted.